Hola a todos, como fue costumbre en Juego de Tronos, los miércoles liberan nuevas imágenes promocionales correspondientes al estreno del domingo. Esta vez son 16 fotografías en las que nos muestran escenas adicionales a las que ya vimos en el adelanto, pero antes de empezar, debo decir que, debido a la naturaleza del video, podrían haber spoilers. Algo que hay que saber es que habrá un salto temporal en este episodio de aproximadamente 3 años, así que tomemos en cuenta esto. Comenzaremos viendo a Alicent Hightower, la cual está embarazada, probablemente de su segundo hijo, pues ya vimos en el adelanto que Aegon Targaryen ya había nacido, así que esta vez será la princesa Elaena la que está en el vientre de Alicent. En la segunda foto tenemos a Alicent Hightower, el rey Viserys y al bebé Aegon Targaryen. En un costado tenemos un Lannister que no reconozco, pero de fondo vemos algo interesante, a un costado de Lionel Strong, al parecer tenemos el primer vistazo de Harwin Strong, el famoso machaca huesos, un personaje que será importante para Rhaenyra Targaryen. En la tercera foto tenemos a Thorstein, perdón, a Serhuk del Valle, ay no, disculpen, a Lord Jason Lannister, y es que este actor es creo el único que estuvo en Game of Thrones y ahora también estará en House of the Dragon. En Game of Thrones estuvo en la primera temporada, como Serhuk del Valle, un joven caballero recién nombrado el cual murió a manos de la montaña en un torneo. Y ahora lo vemos como Lord Jason Lannister, entregando una especie de lanza o alabarda al rey Viserys. En la cuarta fotografía tenemos a Lord Jason Lannister junto a Rhaenyra Targaryen. En los libros, él y su hermano gemelo competían por el favor de Rhaenyra. No estoy seguro si el hermano gemelo de Jason aparecerá, pero por lo visto sí se va a interesar en Rhaenyra Targaryen. Lo más probable es que esta visita a Rhaoka Casterly sea un intento de Viserys de comprometer a Jason con Rhaenyra. En la quinta fotografía aparece Rhaenyra mientras lee un libro. En la sexta tenemos a Rhaenyra montando a caballo, probablemente sea el momento que vimos en el tráiler, en el que Rhaenyra huye con su caballo del campamento. Pero al parecer no llegará lejos, porque en la séptima fotografía vemos que Crispin alcanzó a la princesa, lo cual al parecer no es del agrado de Rhaenyra. Otto y Alicent Hightower aparecen en la octava fotografía con una fogata de fondo. Por como es esa familia probablemente están conspirando contra Rhaenyra. Rhaenyra y el rey Viserys conversando mientras Cerotto Hightower está enfrente observándolos. Cerotto lavándole el cerebro como siempre al rey Viserys. Y ahora viene lo bueno. En la onceava fotografía vemos a Lord Corlys Velaryon con un hacha de batalla y una armadura con el hipocampo de los Velaryon. Un ya maduro Laenor Velaryon aparece en esta doceava fotografía. Esta imagen debe ser de la escena que vimos en el tráiler donde los Velaryon y Daemon ya se encontraban acosalados por Krajas Drahar, ya que su armadura está sucia, por lo que ya hubo un primer enfrentamiento. La pubertad sí que le pegó fuerte a Laenor. Ahora vemos a Baemon Velaryon, el cual en House of the Dragon hará el papel de hermano menor de Corlys Velaryon. Lo vemos usando un escudo con el emblema de los Velaryon, pero lo curioso aquí es que no sé si es mi imaginación, estoy quedándome ciego o qué sé yo, pero díganme ustedes, ¿no es esa espada hermana oscura? ¿La espada de acero valyrio de Daemon Targaryen? En la siguiente imagen tenemos a Daemon Targaryen, Baemon Velaryon y Laenor Velaryon. Daemon tiene un mensaje aseliado. ¿Será acaso un mensaje del Rey Viserys? Y para terminar tenemos a Baemon, a Corlys y Laenor preparando estrategias para lidiar con Krajas Drahar, pero algo muy curioso aquí es que aparece Joffrey Londmout, quien será un amigo cercano, bueno muy cercano y muy íntimo amigo de Laenor Velaryon. Y eso será todo, como vimos tendremos un salto temporal en este episodio. Así que ya pronto nos tendremos que despedir de nuestra joven princesa Rhaenyra. Si el video les gustó denle like y comenten si al igual que yo creen que este personaje de aquí es Harwin Strong, el famoso machaca huesos. Subo contenido sobre House of the Dragon todos los días. Conmigo será, hasta la próxima.